Sácalo antes que nos lleve el diablo Si tuviera religión me pondría a analizar Si tuviera ideología pondría me a rezar Quiero creer que revive el ayer pero mi piel se volvió pared Tírala, tírala, saca la primera piedra Tírala, tírala hasta la primera piedra Si subido en la prisión te podías liberar Porque en la linda te vas a encacelar Quiero decir que estoy harta de mí Si algo de ti permanece aquí Sácalo, sácalo Antes que me lleve el diablo Mi enemigo no eres tú Tu enemiga no soy yo El enemigo común está alrededor Sácalo, sácalo Antes que nos lleve el diablo Sácalo Así a todo T brillo Gracias por ver el video.